¿Qué es la ciencia de la salud en los ojos? ¿Qué es la ciencia de la salud en los ojos? ¿Qué es la ciencia de la salud en los ojos? ¿Qué es la ciencia de la salud en los ojos? ¿Qué es la ciencia de la salud en los ojos? ¿Qué es la ciencia de la salud en los ojos? ¿Y qué casos son esos? Diabetes. ¿Pero es que tiene sangre en los ojos? Sí. ¿Y le está cubriendo la vista? Puede ser, es una parte de eso, pero inyección no es para eso, es otra cosa, pero sí, eso puede pasar. Wow. Señores, ya ustedes saben, no se asusten si ven una gente que está recibiendo inyecciones en los ojos, porque ya la técnica y la ciencia hacen que no sea un hecho doloroso. Ya. Porque yo me aterroricé cuando yo vi eso. Ya, claro que sí. Pero es humano usted para pensar así. Sí, pero es importante conocer y saber que existen inyecciones para curar enfermedades de los ojos directamente en el ojo. Y que usted, si tiene problemas de diabetes que están descontrolados, puede ser un candidato o una candidata para ese inyecciones de la doctora. Esto es Salud Visual entre líderes con el doctor Jason Conto.